hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, jugamos a Dangan Rampa B3 estamos por empezar el juicio del quinto capítulo y bueno, tiene una parte interesante al inicio que es ver quién va a llegar y quién no va a llegar al juicio para que sea castigado o no, dependiendo de quién está vivo y quién no esto no somos todos, cierto? Kaito y Kokichi no están, me imagino que Kokichi ya está aquí como la mente maestra de este juego, estaba esperando a que llegáramos no, no sabemos eso aún, todavía hay una oportunidad que Kaito es tu vida calma eso, ¿quieres morir? Maki, esto es una batalla entre la esperanza y la desesperación si muestro alguna debilidad como tú lo haces, entonces perderá la desesperación perderá la desesperación, si es de nosotros participará, ni uno de nosotros morirá después del juicio y únicamente habrá cinco que queden, únicamente cinco cierto, somos los únicos que quedamos, pero podemos perder ante la desesperación si no tenemos futuro, necesitamos ganar, aún si no tenemos futuro eso es porque es el punto completo de este juicio derrotar a Kokichi no importa lo que tengan que sacrificar no importa lo que tengan que sacrificar, estoy segura de eso Maki que eso es lo que le llamas ventaja sé que no podemos perder hasta la desesperación eso es lo que le llamas ventaja, pero algo está mal algo no se siente bien, le pregunto ¿qué diría Kaito en un momento como este? ¿qué diría nosotros si fuera Kaito? Rumble, Rumble, Rumble truco 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 nunca me cansaba, no dijimos una palabra uno hace a nosotros si el silencio es como una tumba nos metimos en las puertas alertas Habíamos perdido Las deseos de vivir sabiendo que Lo que había pasado fuera del mundo exterior Pero de alguna manera, aún con la desesperación Habíamos encontrado una razón para vivir La batalla entre La esperanza y la desesperación Pero ahora, ¿qué tenemos? No sabemos qué esperanza O qué significa la esperanza de otra vez ¿Qué es esperanza? Un dolor que tienes que tener O que debes de sobrellevar Como esos Pensamientos Entraron en mi cabeza o en mi mente Finalmente se paró, no puedo pensar en cosas como esas La única cosa que pude pensar Era sobrevivir Una batalla como esta Me trae buenos recuerdos Después de todo La esperanza y la desesperación Son enemigos naturales Sí Es un tema magnífico En verdad Ah Los Trabajos estimados de ficción Tienen temas magníficos Como este De cualquier forma ¿Dónde está Kokichi? ¿Por qué no está aquí? Maki tenía razón La persona que debería estar aquí No está Bueno Les diré una vez que empecé el juicio ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás planeando ahora? No importa lo que Kokichi esté planeado Esta es la batalla final Entre la esperanza y la desesperación Todo termina aquí Kokichi puede cambiar y violar las reglas Todo lo que le plazca Pero nunca me repito La esperanza nunca caerá Ante la desesperación Ah Por el amor de No hay reglas que se hayan violado No mientras yo los vea ¿Saben? Como sea Apresúrate y termina Terminaremos con este juicio Derrotaremos A los remanentes de la desesperación No importa lo que pase Entonces Prepárate Sí Sí Ya lo sé Ahora empecemos Juntamos partes iguales De vida y muerte Agregamos una pizca De mentiras y verdad Y cocinémoslo En los juegos del conflicto Y cuando esté suficientemente dorado Y bubleante O que tenga burbujas Tendrán un juicio Decadente completo Y una vez más Empezamos a pelear por un juicio El que murió fue Kaito Kokichi No puedo estar seguro Pero todavía creo Kaito no morirá tan fácilmente No sé qué creer Tan fuertemente Pero pelearé Para probarlo Pelearé por todos Para lograr Mantener la esperanza En otro lado De esta verdad Para poder tomar la esperanza Pelearé Pelearé En este juicio De verdades y mentiras Capítulo 5 Viajes sin pasión No propósito Pelearé con la mente Maestra Kokichi Y los estudiantes Deben sobrevivir A un juicio Sin saber El El asesino O la víctima Sin saber Quien es el asesino O la víctima Un Un juicio impredecible Empezará Empieza Empezamos al juicio Entonces El juicio En sesión Bueno Esto ya es La víctima Castigar a la persona La graduación No tiene sentido Aquí Ya sabemos Eso Necesitamos Usar tus reglas En más Encontramos Nuestras propias razones Para vivir Queremos lo que sea Necesario Para sobrevivir Un robot Que pueda hablar En verdad Nunca había visto Uno de esos Antes ¿En serio? ¿Qué pasó a Kokichi? ¿Por qué no está aquí? Ah No hace esa cara Asesina Este caso Tiene algunas circunstancias Únicas Circunstancias únicas Porque para este asesinato La identidad de la víctima Es completamente desconocida Todas esas circunstancias Que eso no es justo Decidí empezar este juicio Mientras la víctima Todavía es anónima Después de todo Sería una pena Si dejara una oportunidad Tan rara No utilizarla Eso es imposible Pensé que todo el mundo Tendría que participar En el juicio No te preocupes La persona que está viva Aún está esperando Detrás de las cortinas En el momento de entrar Es parte de la producción general De cualquier forma Empecemos este juicio Me imagino que tenemos opción De empezar el juicio En estas condiciones ¿Qué hay que hablar? El culpable es la mente Muestra Kokichi Esa es la única cosa Que puedo pensar yo también Es demasiado pronto Para pensar Cualquier cosa Dar cualquier cosa Por sentado Ni siquiera sabemos Si la víctima es Kaito ¿Cuánto vas a seguir diciendo eso? La víctima es Kaito Fin de la discusión Pero necesitamos estar Absolutamente seguros Si no identificamos A la víctima La otra persona Nunca se mostrará ¿Cierto? Antes de que Fijemos sospechosos Debemos identificar A la víctima ¿Por qué estamos hablando De algo tan obvio? Qué dolor de cabeza Todo el mundo piensa Que Kaito es la víctima Pero tengo mis dudas La verdad es que Kaito Aún no esté con bien Si mantenemos esta discusión Seguro veremos la verdad Tú sí La víctima tiene que ser Kaito Kaito fue llevado Como prisionero Lo puso a matar Cuando quisiera La presa Tenía sus ropas Kitschí no puede ser La víctima Porque no hay evidencia Y el culpable es el Kokichi Perdimos a un buen chico Si solamente los magos podrían hacer su magia No hay evidencia que nos permita confirmar el sobreviviente Es demasiado pronto para entrar Tengo evidencia que apunta que Kokichi fue la víctima Encontré esto en el hangar ¿Ese es el saco de Kokichi? Si, y miren Hamacas de sangre en la manga Eso indicaría que Kokichi sufrió una herida externa ¿Cierto? Kokichi fue lastimado El hecho de que estas fueron lanzadas por el retrete Implica que hay buena evidencia ¿Qué tiene que ver eso? La ropa de Kaito estaba en la prensa hidráulica Eso es una tontería Mientras tengamos esa evidencia no hay duda que Kaito fue asesinado Si, cierto Es una de esas cosas de evidencia irrefutable Desde que encontramos el cuerpo en el hangar Maki está insistiendo con Kaito Pero, ¿por qué es eso? Pensé que teníamos un entendimiento Pensé que quería creer que Kaito estaría con vida De cualquier forma, parece que Maki está entrenada con la ropa de Kaito En cualquier forma Necesito mostrar el error en esa evidencia Si hago eso, tal vez se dé cuenta Que hay una oportunidad de Kaito estéril De hecho Hay algo que me está molestando Me preocupa de la ropa que encontramos en la prensa hidráulica ¿Qué con ellas? Algo peculiar acerca de esto ¿Por qué solamente estaba saliendo la manga de la prensa hidráulica? Si Kaito hubiera sido aplastado por la prensa La manga no debería estar vacía Debería haber un brazo saliendo con la manga también Entonces el hecho de que hayamos encontrado una manga Debe Es más tonto que lo que pensaba Si tengo que explicártelo Si no puedes ver eso, entonces cállate De cualquier forma me estás molestando El hecho de que estaba saliendo eso No pudo haber sido Alguien más de casi Si no puedes ver eso No estabas viendo lo que siento No estaba viendo lo suficiente ¿Qué quieres decir con eso? Siempre se veía Vestida de una manera rara Nunca puso Sus brazos arriba Si es cierto Kaito nunca ponía su brazo dentro de la manga Pero eso era únicamente su brazo derecho Vestía su manga izquierda normal Y la manga izquierda fue la que encontramos fuera de la prensa Sabiendo cómo Kaito vestía su Saco Eso es muy raro Entonces tal vez ninguno de sus brazos estaban a través de las mangas Es una posibilidad Al final tu razonamiento está lleno de Deja de meterte en mi camino Tengo que derrotar a Kokichi Maki, ¿qué está pasando en verdad? Parece que hiciste tu mente de que Kaito está defendida O ya te decidiste ¿Pero por qué harías eso? Es como Maki dijo Kaito debe ser la víctima Porque Si Kokichi, la mente maestra, está muerto El juego ya verá terminado Sí, es cierto Monokume Aprende te traigo a Kokichi aquí Y ya sabemos quién es la víctima ¿Ya? ¿Estás seguro que no es tan pronto? Necesitamos al sospechoso presente Ahora que es el objetivo de nuestra discusión Ok, me imagino que lo traeré ahora Ey, señor sospechoso Esa es tu hora de entrada ¿Quién es? Ah, está dentro del exisal Para que no lo vean Qué robo Buen punto ¿Un exisal? ¿Qué? ¿Por qué hay un exisal aquí? ¿Qué? ¿Por qué hay un exisal aquí? Ah, oh Perdonen Parece que los espanté ¿Exisal Kaito? ¿Qué es esto? ¿Eso es la voz de Kaito? ¿Kaito? Hay mucho que está pasando Así que me escondí en un exisal Y de hecho me quedé dormido Es por eso que estoy tan tarde De cualquier forma ¿Qué pasa chicos? Espera Entonces el que murió no fue Kaito Tontos Eso fue una mentira ¿Qué? Ah, pensaron que había muerto Nunca moriría No hay forma Pero es una voz O sea ¿Kokichi? ¿Kokichi? Voy a vivir hasta que muera Voy a reír hasta que llore Ah, eso es viejo ¿Cuántos años tienes? Sabía que me lo imaginé Tu apariencia en este momento Es la que debería tener un tonto como tú Me estás haciendo que me sonroje Estás enojándote demasiado por mí ¿En verdad eres tú, Kokichi? Correcto, Cracker Jack ¿En verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estás escondiéndote? Muéstrate Esto es más para defensa personal La pequeña señorita Cranky Pants Me mataría si me mostraron Entiendo cómo se deben sentir No pueden creer Que estoy así, ¿cierto? Ah Es lo que pensé En ese caso Traje evidencia ¿Evidencia? ¿Evidencia? ¡Tadá! Ah Una cámara de evidencia Estaba en el almacén Pero la traje al hangar Justo por si acaso Ah, ese fue un movimiento muy inteligente Gracias a esto Filme todo Para que pudieran verlo Cualquier pueblo El momento que la víctima moría ¿Qué dijiste? Ok Ok Veamos este momento Es perigente ¿Puedes conectar a la videocámara monitor? ¿Correcto? Ok 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 Mostró la cinta para nosotros Ups Estuvo un poco tétrico ¿Eh? ¿Kaito? ¿Kaito? Eso es terrible ¿Por qué hago algo como esto? ¿Por qué hago algo como esto? Ah Lo vi a través de mis dedos El momento que Kaito fue aplastado Voy a... Voy a... Por cierto, me gustaría agregar que esta imagen no fue modificada de ninguna forma Esta cámara solamente tiene funciones básicas Solamente... Se ve medio extraño Porque de repente se ve y de repente... Desapareció Solo el botón de arrancar, grabar y pausar Entonces no puedes editar el... Después de filmar Y por supuesto no la... Cargué en ninguna computadora para editarla de ninguna forma Puedo pasarla, cambiarse y luego aplastar ¿Cierto, Monokuma? Oh, puedes hablar Tu respuesta es necesaria para una discusión No lo sé Si es necesaria para una discusión Ya veo Si es necesaria para una discusión Correcta Responderé Ningún rastro de esa cantidad de material se encontró en las computadoras dentro de la academia Si no estuvo conectada a ninguna computadora la edición pudo estar adentro Ser diferente y dispara y todo O que significa que esta grabación fue 100% real Lo cual es cierto Pero tenía un botón de pausa En este caso parece que nuestras pechas pueden ser levantadas O levantarse Pero no vea Y ahí ya hay una manga Si Si, porque lo aplastó Estaba la sangre Y aquí ya está la manga El cuerpo que encontramos dentro del hangar Aplastado por la presión de la educa Es efectivamente Kaito El video del asesinato ¿O no? Si, porque fue ese cambio ¿Qué fue eso? ¿En verdad fue él? Pobre Kaito No puedo creer que murió una muerte tan terrible No puedo creer que murió con sus intestinos Y bueno, sus interiores Y su cerebro Deberíamos por toda la máquina Para, empiezo a no sentirme bien Probablemente es porque utilicé toda mi magia para transferir mi vomito hacia ti Eh, sé que es una broma Pero al pensarlo Nada más ¿Por qué? ¿Por qué fue Kaito asesinado? Kokichi no tenía razón por matar a Kaito Solamente nos había dicho que él era la mente maestra Y que el juego había terminado Entonces, ¿qué ganaría por matar a Kaito? Parece que finalmente creen que soy yo en el exisa Con eso definitivamente podemos decir que el culpable es No tiene sentido ¿Salió para que lo castigara? No ¿Tú? ¿Ah? ¿Por qué? Tú filmaste el momento que la víctima murió Lo que significa que estuviste presente en la escena Como la persona que firmó esta grabación Eres la única persona que puede ser culpable Pero si el culpable grabó el video ¿Por qué van a ir de su camino para mostrarlo? Exacto Pero si el culpable grabó el video ¿Por qué mostrarían? Oh, man ¡Me atraparon! Sí, soy el culpable ¿Qué? ¡Gol! He visto mi propia tumba Aquí está Decidí participar en este juicio En un exasal después de que maté a Kaito Por supuesto, era para hacer la víctima desconocida Y mejorar este juicio No, porque se paró cuando Kaito estaba ahí Entonces no tuvo miedo Y luego lo cambió Pudo haberlo cambiado Tomé esa grabación para prueba Para poder revelarla Después de que escribieran la vista correcta Eso no tiene sentido Pero se me olvidó por completo No se suponía que lo iba a mostrar En un inicio ¿Qué significa? ¿Amites el crimen? No tiene mal sentido ¿Volvió a acabar en mi propia tumba? No creo que vayan a creer ninguna de las excusas que haga ahora Entonces me rinde ¿Estás rindiendo? ¿Eso significa que ya se decidió? ¿Está bien que este juicio haya sido tan corto? Correcto Está bien Sabíamos desde el inicio que Kokichi era la asesina Pero antes de que votemos Quiero decir algo Kokichi Puede ser la mente maestra Pero no te dejaré escapar Después de que violaste las reglas Eso cambiaría el juego que creó Junko en Oshima ¿Cierto? Tomado a Junko en Oshima ¿Junko? ¿Junko? De cualquier forma Es hora de votar Vamos antes de que Kokichi cambie eso No, espérenos En un segundo Esto no tiene sentido El culpable viene Confesa su crimen Y el juicio termina Eso no es como funciona esto Eso no suena como al juego Que Kokichi, Monokuma o Junko jugarían ¿Qué pasa si la mente maestra se hubiera cansado? Los remandantes de la desesperación Eran como No Si se hubieran cansado De eso Nunca hubieran puesto tanto esfuerzo En este video No hubiera necesidad de este juicio Desde un inicio Bueno, está bien Necesitamos ver Qué hay con esta situación Creo que Kokichi tiene algún tipo de plan Está tratando de atraparnos ¿Atraparnos? ¿Estás diciendo que Kokichi no es ocupable? ¿Entonces estás sugiriendo que alguno de nosotros es ocupable? ¿Qué? Si no es Kokichi Entonces el culpable debe ser uno de nosotros ¿Uno de nosotros? Eso no es posible No 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 dije eso 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 Estoy diciendo que es peligroso Kokichi El culpable real de este caso Es súper malo para esconderse Entonces pensé que podría ayudar Pretendí ser el culpable usando la grabación Y seguir el juego más interesante también ¿Estás hablando en serio? Ah ¿Qué es una verdad? ¿Y qué es la mentira? No sé Ya Está bien Porque Kokichi es el culpable Que mató a Kaito No importa que tanto Intente engañarnos No lo cambiamos La grabación muestra que lo hizo Kokichi debe ser la única opción ¿La única opción? ¿En verdad es eso? ¿O solamente lo vamos a dejar así? No hay duda que Kokichi es el culpable ¿Vieron la grabación? Kaito fue lastimado por esta parte ¿Qué video tan horrible? ¿Quién sea que haya cometido ese crimen? Kaito estaba con Kaito en el hangar Lo que deja a Kokichi en el canal Entonces el culpable es Kokichi Oma El amante maestra de este juego Y el asesor de Kaito Kokichi y Kaito ¿Es posible? La función de seguridad ¿Haría posible matar a Kaito con la prensa? ¿Una función de seguridad? Sí, está descrita en las precauciones de seguridad La prensa hidráulica detectará automáticamente Si el sensor de infrarrojo detecta un organismo vivo La prensa no se moverá de ninguna forma si hay una persona viviente Lo cual significa que no pudo haberse utilizado para matar a Kaito Lo que significa que es más probable que Kaito haya sido aplastado Después de haber sido asesinado por otros medios Ah, sí está la mano Entonces lo que vimos en el video Ya estaba muerto entonces Pues ahora los que piden estar Pues la prensa Puedes deshabilitar el sensor de infrarrojo con la función de la función de seguridad con una electrobomba No, no creo que Kokichi pudo haber utilizado electrobomba por ese propósito Hubiera detenido el sistema de alarma del hangar y el control de motores especiales Pudo haber puesto a Kokichi en una desventaja significativa Pero no puedes estar seguros que haya hecho eso Soy el tipo que haría cualquier cosa por el diverso Además no tenemos ninguna evidencia de un método de escenato diferente además de la prensa hidráulica No, lo tenemos Tengo una teoría posible para el asesinato ¿Qué? Sí, hay una pista que sugiere que la víctima fue asesinada antes de ser aplastada La encontré en algún lado cerca de la prensa eléctrica Había un patrón de sangre marcado en el hangar sugiriendo que un cuerpo fue arrastrado La marca de sangre va desde el baño a todo el camino hasta la prensa Ah, ese es el baño donde estaba Kaito siendo detenido, ¿no? Donde estaba atrapado Kaito También se encontraron marcas de sangre en el baño, no puede ser una coincidencia Entonces Kaito fue asesinado en el baño y luego lo movieron a la prensa y lo aplastaron Si la marca de sangre siquiera fue la de Kaito ¿Qué? Solo adivinamos que Kaito fue asesinado en el baño Como su cuerpo fue aplastado, nunca sabremos si Kaito murió de alguna otra manera Todavía no podemos examinar el cuerpo, pero tenemos evidencia que ya hubo causado su muerte Pues debe ser este edificio, ¿no? ¡Damit! ¡Oh, oh! ¡Ton, ton, ton, ton! El pequeño edificio en la manga de Kaito en su saco es la clave para la causa de la muerte ¿Pequeño edificio? No, no, no No hay nada que ese edificio tenga que ver con un arma Te golpearé con mi maldición de todo Todo lo que compres Todo lo que compres estará en promoción el siguiente día ¿Químico? ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás molestando o poniendo nerviosa de repente? No me estoy poniendo nerviosa Solo estoy diciendo Es imposible que la arma sea tan pequeña No, no es imposible, puedo mostrarte La arma que dejó ese pequeño edificio en la parte de Kaito Creo que el arma fue la ballesta que encontramos en el baño Una flecha de ballesta ciertamente dejaría un hoyo tan pequeño ¿Podemos concluir que Kaito fue... Se le fue disparado Kaito con esa ballesta? Si es así, esa ballesta puede haber sido la arma real que se usó para matar a Kaito Ya veo Ya veo, es muy sorprendente que la ballesta sea un arma homicida ¿En serio, Himiko? ¿Qué pasa? De cualquier forma, acerca de Kaito fue disparado Si esa fue la cosa de muerte, me imagino Quiero pensar quién fue la persona que disparó con el ballista Bueno, yo ya sé, pero no te diré Solamente está jugando con nosotros Mostramosle que el juego se termine Mostramosle Mostramosle que los estudiantes de la Academia de Hope's Peak nunca caerán en la desesperación Esperanzas, desesperación Me pregunto quién le disparó a Kaito con el ballista ¡Qué misterio! ¿Quién más que tú lo pudo haber hecho? ¿Quién más que tú lo pudo haber hecho? Un disparo fue dentro del hangar No podemos ir en el hangar El sistema de alarma estaba en el hangar No podemos ir en el hangar Y Kokichi ya sabía que... Ya veo entonces es ocupable Sin ir al hangar, era posible tener un tiro con la ballista Había una ventana en el baño del hangar Todas no era posible entrar, pero podrían haber disparado el hangar Y recuerden que Kaito estaba encerrado en el baño Entonces si dispararon a Kaito en la ventana, entonces pudieron haberlo matado en el hangar Lo que quiere decir que la lista de sospechosos crece a seis personas, incluyendo ¿Qué dijiste? Pero... Pues todo sí, eso significa Parece que suichi quiere hacer alguno de nosotros el culpable ¿Eso es lo que hace un detective? ¿Ah? ¿Los detectives siempre acusan a las personas? ¿Saben cuando son amigos? Parece que sí Sospechaste a Kaito en el juicio anterior también Siempre tienes sospecha de tus amigos ¿Y qué pasa aquí? Parece que estás un poco emocionada Por supuesto que lo estoy Cuando dijimos que íbamos a derrotar los remanentes de la desesperación Alguien se puso en nuestro camino No, no entiendes No estoy tratando de... No importa cuánto quieras meterte a mi camino No, definitivamente derrotar los remanentes de la desesperación No dejaré que las personas escapen No la dejaré que gane No, no 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 Perdón A voir esta pelea aburrida Y continuamos con el juicio No ahí Entonces queありがとうございます Estamos de acuerdo que el accidente es managed Puede ser por cualquier persona y no solo yo, ¿cierto? puede que sea cierto pero no sabía acerca de la ventana tampoco yo que pasa esta forma solamente porque todos pueden ser ocupados por ser cualquier persona no podemos cerrarlo a cualquiera de las personas que se habían sacado y nunca supe nada nada en otras palabras no soy sospechosa no hay forma que puedan considerarme me preocupa que jimico fue al hangar la noche a pantero en verdad fuiste al hangar jimico si definitivamente la vi estabas viéndome es extremadamente sospechoso que fuiste al hangar ok entonces ocupar el cine espera no es que soy yo aquí es más que chica de lo que yo soy ese valle está vino de tu laboratorio cierto justo haber traído esa ballesta siempre que quisieras cualquiera pudo haber ido a su laboratorio entonces no es la única que se escucha no sé no estoy segura de eso es definitivamente la más escucha no sé si es que no es esa cara tan tenebrosa no me voy a porque si te empiezas a tener panico sabrán que eres la culpable dije que no soy la culpable lo juro kokichi es el sospechoso maki también ambos son culpables porque yo soy sospechosa cualquiera pudo haber entrado a mi laboratorio si me gustaría que soy sospechoso ok tal vez soy ocupado todos somos los culpables estos son los 3 que no soy sospechoso que el 0 1 esto es todo el sordom no me lo explica esta es todo el sordom no quiero poder entrar a los laboratorio no quiero entrar a mi laboratorio lo escuché dijiste que fuiste al hangar con las manos vacías pero es una mentira de qué estás hablando no es una mentira pero el equipo te vio dijo que ibas al hangar llevando una bolsa gran negra definitivamente estaba llevando una bolsa negra no probablemente era su mug y haciendo cosas que sabes que no puede ser cosplay a menos que sea un personaje ficticio hímico es la bolsa que estaba llevando es la maleta de la ballesta no hay error esta es la bolsa que llevaba a jimico esperan que espera jimico fue al hangar con una ballesta bueno se decidió ya espera es un error solo la lleve no la disparé es la verdad por favor créanme tiene razón te creo hímico se dicen la verdad no tú si tú me crees crees que todos crean que estoy mintiendo es cierto pero podemos en verdad confiar en hímico estaba actuando muy sospechoso no soy la culpable si estoy de acuerdo solo lleve esto la maleta si eso es verdad también ni siquiera usé la ballesta otra cosa que se superó y eso es todo no hice nada más en él porque esto se ve tan raro porque kokichi no se cae si salta de mi cabeza kokichi está tan raro ya ya está la una y en ya que No creo que mi hímico hubiera usado la ballesta, o arce más precisos, no pude haberla usado. No pude haber usado, ¿por qué no? La ballesta en esta maleta no estaba armada. Kaito y yo aprendimos a armar la ballesta de Maki, entonces pudimos haberla hecho. Pero no creo que alguien sin entrenamiento correcto pudo haberla armado. Bueno, ¿qué tal si Maki le enseñó a Hímico a armar la ballesta? No me enseñó eso, ¿cierto Maki? ¿Qué pasa? ¿Estás molesta por lo anterior? Lo siento. Pensé que me iban a sospechar, entonces mentí. Tenía que cuestionar tus morales si estabas culpando a Maki por tu vida, Hímico. No creo que debas decir algo como eso. Lo siento, Maki. Por favor, ¿puedes decirles la verdad? Está bien, no voy a mentir. No le enseñé a Hímico cómo armar la ballesta, no puedo verlo. Ve, les dije, es como lo dije. Todos los que me sospechaban tenían que pedir disculpas a vos. Cambió tan rápido, que tal vez tengamos una whiplash, un látigo. Entonces, ¿por qué trajiste la ballesta al hangar, Hímico? Se me lo pidieron. Esto está interesante, pero vamos a cortar aquí este juicio. Continuamos con la segunda parte en la siguiente entrega. Bueno, entonces cuídense mucho y nos vemos pronto a ver qué sorpresa es nuestra. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!